Una vecina del sector San Rafael, en el límite de los Andes y San Felipe, denuncia la mala y nula tensión en los servicios de urgencia de la ciudad de los Andes y San Felipe, como también el SAMU. Esto catilló luego de que su vecino, Efraín Pinilla Ponce, de 46 años de edad, se le reventara un pulmón, siendo trasladado de urgencia al hospital del Tórax en la ciudad de Santiago, siendo operado y dado de alta tras su operación. Ahí comenzó la dura búsqueda de quién o qué organismo trasladaría al recién operado a su casa, búsqueda que no llegaba a ningún puerto, ya que según lo que indica Adriana Guzmán Soto, se comunicaron, visitaron y solicitaron ayuda para traer a Efraín de vuelta a su hogar, ya que el hospital del Tórax lo había bajado de la cama para pasársela a otro paciente. A él se le reventó un pulmón, lo trasladaron a San Felipe, de San Felipe lo trasladaron al hospital de los Andes, en el hospital de los Andes lo trasladaron al hospital del Tórax, en el hospital del Tórax lo operaron. Al tercer día le dieron de alta, avisaron de que estábamos en reunión de directiva cuando avisaron de que lo fueran a retirar antes de las cuatro y media, porque de lo contrario se iba a ocupar la cama. Su familia preocupada y sin tener los recursos ni un vehículo para trasladarlo de Santiago a su casa, comenzaron contra reloj la frenética búsqueda de una ambulancia o automóvil que trajera a Efraín de regreso a su hogar. Ahí comenzó el recorrido partiendo en el hospital San Camilo, quienes no entregaron ninguna solución, debiendo a estas mujeres movilizarse rápidamente al hospital San Juan de Dios de los Andes. De ahí nos fuimos directamente a Los Andes, Los Andes tampoco nos entregaron a ambulancia porque dijeron que el hospital del Tórax le estaba dando la alta para el domicilio y no hacia el hospital. Entonces no nos podían pasar ambulancia ni van ni en ningún asunto como para trasladarlo, porque solamente teníamos la posibilidad de trasladarlo en bus y no podíamos, en las condiciones que él estaba no podíamos, estaba grave. Entonces de ahí nos vinimos en directo, llamamos a Carabineros y Carabineros nos dijeron que podíamos ir a consultar a Curimón. En Curimón los atendieron de excelente manera, pero al no pertenecer al consultorio, este no pudo entregarle lo que solicitaban, la ansiada ambulancia para traer a Efraín Pinilla desde el hospital del Tórax. Tras esto, nuevamente con el tiempo en contra, regresaron al CESFAM Cordillera Andina, donde comenzaron las diligencias para conseguir el ansiado traslado. Tres horas de tramitaciones y llamados, no se logró obtener el vehículo, situación que complicaba a la familia ya que pasaban los minutos. Luego de varias otras diligencias, Adriana Guzmán realizó un último intento, llamando al alcalde de la comuna de los Andes, quien ofreció inmediatamente una van o su vehículo si era necesario. La familia agradecida del hecho y del gesto del alcalde, no dudó en enviar un mensaje por la nula atención y la falta de criterio a las autoridades de salud de Aconcagua. Al señor Infante, por favor, que las instituciones tengan un poquito más de, es una palabra fuerte, pero un poquito más de criterio. Habemos personas que no tenemos los medios, ni tenemos el vehículo para sacarlo y decir voy a buscarlo. Este es el llamado que realizan ya que insisten y sostienen que esperan que esto no vuelva a ocurrir. Este hombre diariamente debe visitar el servicio de urgencia ya que el problema en su pulmón continúa y el cáncer sigue avanzando.